de modificación en la Ruta 33, específicamente la conversión en autopista de este tramo que une Bahía Blanca con Torkins. La información de Vialidad Nacional indica que los trabajos ya se encuentran en un 60% prácticamente de ejecución, una obra financiada por el Gobierno Nacional con una inversión superior a los 12.400 millones de pesos. Actualmente estas tareas se focalizan en la construcción de la carpeta asfáltica mientras se ensancha y repavimenta la calzada existente, que será parte de la traza de la obra. Por otro lado, se lleva a cabo el desmonte para iniciar la construcción de la calzada y el mantenimiento integral de todo el tramo con bacheo y corte de pasto. Entre los trabajos que se desarrollarán durante los próximos días, se destaca la ejecución de terraplenes, subbase y base granular, así como la ejecución de terraplén armado y la colocación de escamas de hormigón. También se aclaró que ya está habilitado el tramo que se extiende del kilómetro 17 hasta la progresiva 36, mientras que en julio se prevé habilitar la nueva calzada desde el kilómetro 11 y medio y de esta manera comienza a tomar forma el proyecto que transformará la conexión productiva de una gran parte del sudoeste de la provincia de Buenos Aires.